¿Qué debemos saber acerca de ese miedo que tenemos con la cetoacidosis y los ISGLT2? Es cierto que este grupo terapéutico tiene una base fisiopatológica por la cual en su mecanismo de acción aumenta la secreción de glucagón, aumenta la síntesis de cuerpos cetónicos a nivel hepático y esto se asocia a un aumento ligero de la citosis en todos los pacientes. La cetoacidosis es una entidad diferente de la cetosis, es una entidad mucho menos frecuente, tan infrecuente que en los estudios pivotales y de seguridad no se han encontrado diferencias en su frecuencia entre el grupo con los ISGLT2 y el grupo con el placebo. Pero pese a ello sí se han reportado casos aislados de cetoacidosis con todos los inhibidores del SGLT2 y tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, lo más característico es que es una cetoacidosis que aparece con niveles de glucemia poco elevados a diferencia de la clásica cetoacidosis en la diabetes. Incluso niveles inferiores a 150 se pueden asociar a cetoacidosis. La otra característica que presentan es que suele haber un evento intercurrente que precipita esta cetoacidosis por un aumento añadido de las hormonas contrainsulares. El diagnóstico de cetoacidosis se realiza como en el resto de casos de cetoacidosis con la combinación de la clínica y los datos analíticos. La clínica es la característica de la cetoacidosis, poliuria, polidipsia, deterioro del estado general y hay que realizar una confirmación analítica donde se objetive una hiperglucemia. Como he comentado, no siempre tiene que ser una hiperglucemia muy marcada, pero sí tiene que haber una acidosis metabólica con anión gap elevado y con demostración de cuerpos cetónicos ya sea en sangre o ya sea en orina. La cetoacidosis es muy rara en los pacientes con diabetes tipo 2 y realmente muchos de estos eventos que se han descrito de cetoacidosis asociados a ISGLT2 eran realmente pacientes con diabetes tipo 1 donde o bien se estaba utilizando el fármaco fuera de la indicación actual terapéutica o bien eran pacientes que habían sido etiquetados como diabetes tipo 2 pero realmente no lo eran y eran pacientes con una diabetes tipo 1 normalmente de diagnóstico en el adulto, eso que hoy conocemos como diabetes LADA. ¿Qué debemos hacer y qué precauciones tenemos que tomar para evitar la cetoacidosis en los pacientes a los que ponemos un ISGLT2? Bueno, pues lo primero es estar seguros de que realmente se la estamos poniendo a un diabético tipo 2, ¿no? Entonces, el caso habitual de un paciente de mediana edad, con sobrepeso, obesidad, asintomático con un deterioro progresivo del control metabólico no nos ofrece muchas dudas pero habrá otros casos donde sí que podemos tener dudas aquellos pacientes más delgados, que debutan más delgados, más jóvenes o con un inicio más abrupto de la enfermedad. Nuestros pacientes nos tenemos que plantear ¿estoy seguro que es un paciente con una diabetes tipo 2? ¿y cómo me aseguro una vez me surge la duda? Realmente la mejor forma es la determinación de los niveles de péptido C en el plasma del paciente niveles por encima de 1,8 nanogramos por mililitro nos indican que hay reserva pancreática y nos dan cierta tranquilidad al igual que la ausencia de cuerpos cetónicos y la ausencia de los anticuerpos característicos de la diabetes tipo 1 que son los anti-GAD. La otra precaución que debemos tomar es el suspender el fármaco ante cualquier evento intercurrente ya sea una enfermedad médica, una intervención quirúrgica, cualquier situación con riesgo de deshidratación o cualquier situación que asocie una baja ingesta de alimentos. Estas son las dos precauciones a tomar asegurarnos que el paciente a quien le damos el fármaco es un diabético tipo 2 y segundo, recomendar suspenderlo si ocurre un evento intercurrente. La medición sistemática de cuerpos cetónicos no ha demostrado ser eficaz en la prevención de cetoacidosis puesto que es una entidad aguda por definición con lo cual puede ser normal un día y positivizarse al día siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!